Punto tercero del orden del día, propuesta de la Alcaldía, convenio y colaboración del Ayuntamiento de los Barrios con la Institución Federal de Cádiz y FECA. Señor Secretario. La Comisión Informativa de Coordinación, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2017, dictaminó favorablemente por mayoría la propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 1 de septiembre de 2017 en relación a propuesta de colaboración del Ayuntamiento de los Barrios con la Institución Federal de Cádiz y FECA. Y en su parte dispositiva, primero, iniciar las negociaciones para la colaboración con la Institución Federal de Cádiz y FECA, una vez se apruebe la separación de este Ayuntamiento como miembro activo de la misma, y segundo, facultar al señor Alcalde Presidente para formalizar y o suscribir cuando documentos resulten necesarios para conveniar con la Institución Federal de Cádiz y FECA sobre la base de las premisas contenidas en la propuesta presentada por aquella, recabando previamente para ello los informes y demás documentos que resultan pertinentes. Se acompaña el texto del borrador del convenio al que se ha hecho referencia en la propuesta. Intervención en este punto. Señor Gil. Sí, del Recurpo Popular vamos a votar a favor de este convenio, pero tenemos una duda. En la cláusula 3, los compromisos del Ayuntamiento, en el punto 1 y 3, donde dicen el 1, el plazo de solicitud antes del 1 de octubre para la petición de las actividades que se van a desarrollar durante el año, se tiene que hacer en el 1 de octubre del ejercicio anterior, y en el punto 3, que el Ayuntamiento tendrá a disposición de IFECA un recinto ferial. Con respecto al punto 1, entiendo que hasta que no se ejecute la separación del Ayuntamiento del consorcio de IFECA, no será viable este convenio, y por los plazos que corren, que 1 de octubre es dentro de 15 días o 20 días, sí estaríamos en disponibilidad para solicitarlo ya para el año que viene. Si no es así, pues por lo menos solicitar a IFECA que sea flexible en el plazo para que el Ayuntamiento pueda desarrollar la actividad el año que viene. En el segundo caso, si se hiciera, la duda es que dónde se va a realizar, porque claro, ahora mismo no hay sitio para hacerlo, a no ser que se monte de forma móvil. Y con respecto a lo que se ha dicho con el recinto ferial, con lo que es el edificio, hombre, hay que recordar que en la aprobación, y si no, que me corrija el Consejo de Urbanismo, pero creo entender que en la aprobación primera del plan general ya se planteaba que el recinto ferial iba a un número alto de viviendas, edificadas por hectáreas, ¿no? Por lo tanto, tampoco se tenía planteado que iba a durar mucho tiempo el edificio allí según el planteamiento del plan general de ordenación urbana. Por lo tanto, esas son las dos dudas que tengo, pero bueno, así nosotros entendemos que cualquier convenio que traiga actividades para nuestro municipio, pues bienvenido sea. Gracias. Tiene esa palabra. Sí, sí. Con respecto a si se está trabajando, primero hay que decir que este es un borrador de convenio, no es el convenio definitivo. Esto es una propuesta que le lanza desde el Ayuntamiento de los Barrios a IFECA con hacer una feria todos los años en el mes de junio y posiblemente, bueno, y sobre todo solicitar una segunda feria y, como bien dice, a partir de la fecha de 1 de octubre. Ya le tengo que comunicar que llevamos ya durante varios meses, aunque no esté firmado todavía el convenio y si el borrador, hemos ido trabajando y ya tenemos, de alguna manera decir que tenemos apalabrada ya una feria que posiblemente se celebre en junio del año que viene. Entonces ya estamos trabajando en ello. Si no hay más intervenciones, queda bastante claro. Y con cuanto al recinto, de hecho, señor Gil, no tenemos una nave como la que teníamos antiguamente, pero sí tenemos la Plaza de Toros, que la Chicharra ha salido bastante bien y ha habido otros eventos que pueden ir saliendo bastante bien. Y, de hecho, también hay carpas desmontables que se están utilizando en muchas ferias de muestras y no vamos a hacer ni más ni menos en los barrios poder utilizar este tipo de infraestructura. Con respecto a lo que usted ha dicho del recinto ferial, es cierto que en el plan general del 2007 el Partido Socialista aprobó que en el recinto ferial fuesen cerca de 400 viviendas, 390 y tantas, si no recuerdo mal, y no les importaba entonces el futuro de la nave del recinto ferial. Es evidente que no les importaba mucho la nave del recinto ferial. Bueno, nosotros hemos paralizado todo eso y mientras este equipo de gobierno esté aquí no se van a construir viviendas en el recinto ferial. Es más, se trajo a este pleno una modificación puntual del plan general para quitar el recinto ferial como zona de posibles viviendas y nos lo ha rechazado la Comisión Provincial de Urbanismo porque dice que tenemos que tener que aprobar textos refundidos. La primera modificación del plan general, una vez que tengamos aprobado el texto refundido, que espero que sea bastante pronto y que espero poder citarles pronto como portavoces para que vean el documento cómo ha quedado, va a hacer traer de nuevo a este pleno la modificación del plan general para proteger el recinto ferial de posibles construcciones de viviendas. Eso será en su momento y lo antes posible. Bien, sí es cierto, como he dicho, señora Calvente, que el convenio está abierto, pero que el convenio ha sido la condición sine qua non que hemos puesto para poder aceptar la propuesta que anteriormente hemos traído. El diputado responsable de la institución ferial de Cádiz nos informa de la pretensión que tienen de la modificación de estatutos y de apartar al Ayuntamiento a los barrios. Nosotros le decimos que es muy bien, pero que si eso significa algo positivo para el municipio, pues estaremos de acuerdo. Lo positivo que es que podamos firmar un convenio y que la institución ferial de Cádiz a la que pertenecemos y no hacía absolutamente nada a nuestro pueblo, pues ahora que no pertenecemos haga algo. O sea, que algo habremos ganado y podremos poner el servicio de los ciudadanos del municipio, que es lo que pretendemos. Vamos a someter a votación la propuesta del punto tercero en el día, propuesta de la alcaldía, convenio y colaboración del Ayuntamiento a los barrios con la institución ferial de Cádiz y FECA. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Se aprueba la propuesta con 20 votos a favor y uno en contra. Punto cuarto del orden del día, propuesta de la concejera delegada de Empleo y Formación, aprobación plan de empleo dirigido a personas desempleadas del municipio, ejercicio 2017-2018. Señora Calvente, tiene usted la palabra para explicar la propuesta. La propuesta que traemos hoy aquí al Pleno se trata de un plan de empleo en el que lleva varias fases. Algunas de estas fases se están ya ejecutando, se han ido ejecutando a lo largo de estos años, pero hemos querido potenciar y hemos querido ampliar todas aquellas funciones que se están desempeñando por parte de la delegación. Entre esas fases que se llevan durante algunos años realizando, como es, por ejemplo, atención directa al usuario, informar y orientar tanto a aquellos usuarios que están en desempleo como a aquellas personas que tienen iniciativas de creación de empresas. Otras de las fases que también hemos incluido y que se han ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo son fases de formación. La fase de formación, no solamente aquellos cursos de formación que es competencia propia de la Junta de Andalucía, sino que hemos incluido en la fase de formación todas aquellas que otras entidades públicas han tenido a bien de conceder y que se hagan a través de ellos en el Ayuntamiento de los Barrios. Las sesiones de acompañamiento al emprendedor y la intermediación laboral son fases que ya se han ido realizando también por parte de la delegación, pero que la hemos incluido en este plan para seguir potenciándolo y, por supuesto, no podíamos dejar fuera. Y, como novedades, lo que sí traemos es, primero, la creación de un Consejo Local de Formación y Empleo en la que se le dé audiencia en este órgano que vincule tanto a las asociaciones como de desempleados del municipio, como a todas aquellas asociaciones de empresarios del campo de Gibraltar y asociaciones que puedan existir de gente de aquí del municipio, en el caso, por ejemplo, de las pymes. Y, como novedad, también estamos trabajando en la fase de formación porque para nosotros es fundamental que para conseguir una buena inserción laboral es básico la formación y, sobre todo, la formación con prácticas en empresa. Prácticas en empresa y también con algunos acuerdos que estamos pendientes una vez que, si tenemos bien aprobado este plan de empleo, se suscribirán, por ejemplo, con Curroja, en la que, una vez que haya una fase de formación, una fase de prácticas en empresa, también hay una tercera fase que es un compromiso de contratación por parte de estas empresas que colaboran. Por tanto, hemos intentado hacer dentro de nuestros humildes medios y nuestras posibilidades un plan de empleo lo más amplio posible y que podamos llevar a cabo y que sea real. Intervención en este punto, en el castillo. Sí, respecto al punto, ya de entrada le puedo decir que nos parece una magnífica idea o noticia de que este tipo de planes vengan a este pleno porque, al fin y al cabo, el empleo, por desgracia, sigue siendo una lacra y uno de los grandes problemas de nuestro municipio y de nuestra comunidad en el país. Como bien se dice en el documento, la Junta de Andalucía, la que tiene competencia en empleo e información y también, como bien se dice en el documento, por desgracia es insuficiente. Dentro del mismo expediente, es cierto que, bueno, más bien del plan en sí, nos llama la atención que, si bien esta lleva el sello del área de empleo y formación, no esté firmado ni por ningún técnico o la concejala. Imaginamos que o bien el documento es de la propia concejala o del técnico de empleo. Igualmente, también hubiera aparecido, al menos en la introducción, que no ha costado tampoco ningún trabajo hacer mención, pues, al trabajo y al borrador que trajo el colectivo de Parado de Palmones, que nos lo trasladó a todos los grupos y al ayuntamiento. En fecha de 22 de marzo de 2017 se presentó el borrador y el 16 de marzo, igualmente, también hubo la primera reunión. Y, bueno, también se hubiera podido mencionar, porque creo que muchas de las cosas que vienen recogidas en el documento, pues, son muy parecidas, ¿no? A ese borrador, que, lógicamente, pues, esto también es importante. Respecto al plan en sí, nos parece muy interesante, pues, las distintas fases. Imaginamos que varias de ellas, pues, ya se están llevando a cabo, como puede ser la información-orientación. El tema de la formación nos parece bastante lógico lo que se traslada y, como no, pues, las distintas relaciones y los distintos convenios con las empresas y las pymes del municipio y del entorno. Nos parece interesante también, y veremos si es positivo y proactivo la propuesta que se nos trae del Consejo Local de Formación y Empleo. Quizás, a lo mejor, nos hubiera gustado un poco más de concreción en cómo se va a constituir ese Consejo Local, pero imagino que se desarrollará en las próximas semanas, días o cuando se estima oportuno. Lo que sí y nos parece interesante es en el tema de la ejecución y financiación, la página 8, cuando se habla de las distintas fórmulas, ¿no? Lógicamente, entendemos que desde la delegación se va a hacer todo lo posible para la ejecución a través de la financiación ajena, buscando todas las vías de financiación para que este plan se acabe con el mayor éxito posible. Y si ya nosotros lanzamos un poco el guante o lo dejamos ya un poco caer, que seguramente tengamos el debate dentro de poco de los presupuestos, o al menos el principio de las negociaciones, que cuando se habla de la ejecución mediante la financiación de fondos propios, que en el propio expediente va, que en este año están presupuestados 17.650, pues sería interesante que ya que tenemos un plan de empleo, pues esa cuantía habría que aumentarla. Pero bueno, digo ya que queda poco de año y seguramente dentro de poco tengamos los debates de los presupuestos, pero bueno, ya es una idea que vamos avanzando. Y respecto a la temporalización, si nos parece interesante mencionar algo, que ya un poco se mencionó en la comisión informativa, se habla de un plan de empleo 2017-2018, entendemos que es para hacer una valoración del mismo, por si hace falta una actualización del plan. Y cuando se abra del seguimiento de evaluación, no lo pone, pero entendemos, y eso es una pregunta que si lanzamos, si sería el propio consejo local de empleo que se abra el que haría la valoración, o si sería la Junta Portavoces, los grupos políticos, plenos, eso no nos queda muy claro, nos gustaría que se nos aclarara un poco, o si es que todavía está por desarrollar, y en el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, se lo pregunté precisamente por esa duda que teníamos, se habla de un técnico de formación, un administrativo, un agente de desarrollo local, un psicólogo o psicóloga, y la unidad de orientación de los barrios, Servicio Orienta. Y se nos comentó que tanto el agente de desarrollo local como el psicólogo o la psicóloga entrarían dentro del plan de empleo más 30. Entendemos que el plan de empleo se va a convocar dentro de poco, vamos a tener las nuevas contrataciones, pero son seis meses, o al menos es lo que nosotros tenemos entendido. Entonces, nuestra idea es de cómo se mantendría este equipo si estas dos personas van a través del plan de empleo y, digamos, queda un año o tres meses, digamos, por convocar. Serían las dudas que nos plantea. Y ya, por último, para finalizar, trasladarle que vamos a votar a favor del plan de empleo. Consideramos que es muy positivo todas las iniciativas que se desarrollen en esta vía ante un poco la dejadez o el huerfanismo que nos tiene la Junta de Andalucía respecto a este tipo de iniciativas. Nada más. Muchas gracias. Sí, nosotros desde el Grupo Popular vamos a votar a favor de este programa, de esta propuesta, pero recordando precisamente en el que hablaba el señor Castillo de los presupuestos, nosotros lo hicimos el año pasado. Nosotros en los presupuestos de este 2017 una de las propuestas que hicimos o las enmiendas que hicimos al presupuesto fue precisamente un incremento del 28,98% con respecto al presupuesto de 2016 para la creación de programas de empleo y formación. Como fue admitido, pues nosotros votamos, además de esta medida, otras que también propusimos, pues votamos a favor de esos presupuestos. Además, tal como vienen los informes, no supone ningún riesgo a la sostenibilidad financiera de este ayuntamiento, que es una competencia impropia, pero se trata de un plan de empleo más bien formativo que realmente los programas de empleo que tiene la Junta de Andalucía con contratación de personal y demás. Con respecto al programa en sí, he hecho en falta, cuando dice actividad formativa, sobre todo entiendo que tenemos que incidir más o reiterar más en la relación con la comunidad educativa, es decir, solicitar a la Consejería de Educación precisamente establecer nuevos módulos que vayan más enfocados a la actividad empresarial que tenemos ahora mismo en uno de los polígonos más importantes de Andalucía. Porque, como sabéis, tenemos el riesgo a lo que está sucediendo durante estos años de crisis, donde precisamente los ciudadanos que están desempleados se han dedicado siempre a la actividad de la construcción, en su gran mayoría, y luego, bueno, pues a la hora de intentar trabajar en otras empresas o en otro sector, pues tienen bastantes problemas por falta de formación o bien porque se han dedicado toda la vida a la construcción. Yo creo que debemos empezar desde ahí, desde la educación, desde la formación y, evidentemente, con toda la colaboración de las entidades que sean oportunas. Además, también nos podemos aprovechar y el Boletín de Oficial del Estado que lo ha hecho el martes 29 de agosto el anuncio de 2017, concretamente, el Ministerio de la Presidencia para las Administraciones Territoriales de la convocatoria, pues, de un anuncio de 24.511, 724,52 euros, donde dicho importe representa una ayuda del 91,89%. Y eso ha salido recientemente, el martes 29 de agosto. Creo que tiene que servir también la formación no solamente para los usuarios, sino también, bueno, pues para las Administraciones y para los empresarios que sepan de las ayudas que se solicitan, o sea, perdón, que se ponen a disposición de las empresas y que muchas veces no se llegan a agotar, pues, bueno, por desinformación o porque no cumplen los requisitos. Por lo tanto, creo que ahí, como Administración local, sí es importante que estemos pendientes de que no se vaya ni un solo euro de nuestro municipio, que es lo que se trata. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Señor Porto. Desde el Grupo Socialista vamos a votar a favor de la propuesta, porque cualquier propuesta que pueda ayudar a la mejora de la formación de nuestros desempleados o a una mayor empleabilidad de los mismos nos parece positiva. Pero, poniendo por delante que también desde el Grupo Socialista poníamos y señalábamos en el último pleno de los presupuestos la baja cuantía económica que dedicaba este ayuntamiento a la materia de empleo, incluyendo también la materia de formación, sí me voy a quedar dentro de esta propuesta con la última frase que precisamente decía la delegada. Es que eso es lo que queremos también desde el Grupo Socialista, señora Calvente, que sea real. ¿Por qué? Porque el documento que se nos ha presentado en el expediente y que hemos revisado, estas 40 páginas que hemos estado revisando, nos alberga y nos arroja bastantes dudas. En primer lugar, por la indefinición que han dicho, la indefinición que han tenido y que tienen a la hora de presentarlo. Porque no es lo mismo un plan de empleo que un plan para la orientación laboral que un plan para mejorar la formación laboral. no es lo mismo una cosa que otra, lo mismo que no es lo mismo un plan que un programa que un proyecto. Y ustedes utilizan indistintamente esa terminología y lo hacen de manera confusa. Además, por eso digo que llaman el plan plan de formación empleo en otros anunciados plan de empleo. No sabemos verdaderamente a lo que quieren llegar, no sabemos exactamente a lo que quieren llegar esos objetivos reales. o al menos unos objetivos reales señora Calvente nuevos. Porque en este documento se incluyen o la mayor parte de este documento lo que incluye son actuaciones que desde el Grupo Socialista consideramos que son las propias que viene desarrollando el área de fomento y empleo, el área municipal de fomento y empleo con sus técnicos. O debería estar haciendo ya no solo tanto desde su creación como también en los siete años que ya lleva el gobierno andalucista. Hombre, entendemos que en estos siete años esta delegación ha tenido contenido, ha tenido trabajo, ha tenido trabajadores funcionando y evidentemente que habrán trabajado y han estado desempeñando su labor en la orientación y en la ayuda a la búsqueda de empleo de los usuarios o de los solicitantes que han tenido por sus oficinas. Con lo cual no entendemos la novedad y ese bombo y platillo de presentarlo en este documento. Por eso digo que la mayor parte del documento creemos que no aporta nada nuevo de lo que no se esté haciendo ya o se debería estar haciendo ya en el municipio de Los Barrios porque para eso se tiene una delegación municipal de fomento y empleo y una serie de trabajadores adscritos a la misma. Podemos entender que se le quiera dar carácter formal dentro del documento pero no entendemos esa celebración. Según además el informe técnico de fomento del empleo en definitiva las medidas que recoge este documento son las siguientes información y asesoramiento al ciudadano formación específica para el desempeño de determinadas ocupaciones que demandan las empresas de la comarca intermediación laboral fomento del emprendimiento y autoempleo formación específica en prevención de riesgos prácticas de empresas etcétera. Esto es precisamente y usted lo pone como algo importante novedoso y para este año y para el que viene etcétera etcétera pero es que esto es lo que ella recoge básicamente o con otras palabras es muy similar esto es lo que recoge ya desde hace mucho tiempo la web del ayuntamiento describiendo a la oficina de fomento y empleo es decir están reiterando más de lo mismo por eso le exigimos utilizando esa última frase que usted decía en su intervención señora Calvente que sea real porque los ciudadanos de este municipio los que no tienen empleo los que no tienen un empleo estable lo que quieren es evidentemente medidas reales y en este documento aunque puedan aportar y eso no se lo negamos muy buenas intenciones no es que estén diciendo nada nuevo y como no nos gustan los brindis al sol y menos en temas tan importantes y tan serios como este como no nos gustan documentos que sean una serie de afirmaciones o de buenas intenciones que parezcan un refrito copiado de aquí de la web de este documento de lo que me mandan y como no nos gusta que se le venda humo a los ciudadanos de los barrios por eso le exigimos que este llámenlo como quieran plan de empleo plan de fomento del empleo plan de fomento de la empleabilidad de la formación laboral de la orientación llámenlo como quieran pero que al final tenga unos objetivos reales y que tenga una información y una dotación también económica verdaderamente seria y real para los vecinos de los barrios porque al final los planes de empleo reales los únicos planes de empleo reales que están llegando a este municipio son los que llegan de administraciones superiores como más de una vez hemos comentado y formación laboral real es la que ya se está impartiendo en otros municipios de la provincia concretamente en 26 municipios de esta provincia concretamente también en 3 municipios del campo de Gibraltar y nosotros no estamos dentro de ellos y entendemos que el ayuntamiento debe hacer los deberes y debe hacer el máximo esfuerzo posible para que el edificio Maestro Quico y otras dependencias municipales vuelvan a servir o sigan sirviendo también para acoger estas actividades de formación laboral más que interesantes y más que importantes para todos los desempleados del municipio por eso he dicho y vuelvo al inicio que vamos a aprobar el documento y lo que esperamos es que precisamente como usted decía que esto al final lo conviertan más que una serie de buenas intenciones lo conviertan en una realidad por el bien de todos muchas gracias señora Calvente tiene usted la palabra con respecto a las preguntas que lanzó el señor Castillo este documento que hemos traído hoy aquí parte y emana de la propia delegación de formación y empleo con respecto a otros documentos en el futuro y aquellos que se puedan iniciativas que se puedan completar y complementar a este documento obviamente en ese consejo local que una vez tengamos aprobado este documento y donde se reconoce y se recoge que habrá una comisión mixta y que a través de ese consejo se aportarán ideas iniciativas de aquellos colectivos que quieran participar obviamente saldrá un nuevo documento un nuevo texto que recogerá aquellas propuestas y que nosotros nos haremos eco con respecto a la finalización del contrato como bien dice los técnicos que tenemos ahora contratados del plan de empleo tengo que corregirle que concretamente la persona de él no estará contratada seis meses sino estará contratada diez meses diez meses que se irá correspondiendo a la prolongación debido a que nosotros tenemos después que justificar todos los planes de empleo que tenemos que estamos poniendo en marcha por lo tanto nos va a abarcar durante bastante tiempo el año que viene bien entrado del año y que eso nos va a permitir pues como ya he dicho de formalizar el consejo local de formación y empleo y que podamos trabajar para un nuevo documento en el 2019 2020 sería el siguiente texto en cuanto a lo que dice el señor David Gil en cuanto a la formación y educación si es cierto que una vez que esas personas que terminan la titulación tienen una titulación oficial en este caso que se llama la formación reglada tenemos formación no reglada y formación reglada dentro de la formación reglada las propias empresas con las que tengo además contacto tienen una carencia que no tienen una formación de prevención de riesgos laborales específica para la titulación que tienen por lo tanto el propio documento que aunque no lo quiera reconocer el señor el señor Puerto decirle que hay una formación específica de prevención de riesgos laborales para aquellas personas que tengan la titulación pero que no puedan acceder a un puesto de trabajo puesto que necesitan esta formación específica en prevención de riesgos laborales cosa que ahora no se estaba haciendo en ningún momento en la delegación en equipo de gobiernos anteriores pero bueno para no voy a entrar en comparativa con respecto a las ayudas a las empresas yo también quiero comunicarles que a través de la cámara de comercio nos llegan todas las ayudas que parten tanto de la Unión Europea como aquellas que lanza el propio ministerio y dentro de nuestra base de datos nosotros mandamos correos electrónicos y hace una labor importantísima a la cámara de comercio en la que también distribuye y pone en conocimiento de todos aquellos empresarios de aquellas ayudas que le puedan ser de interés lo seguimos haciendo pero en este caso hemos ido enfocados dentro del plan de empleo concretamente no al asesoramiento de empresas porque me consta que lo hace la cámara y que lo hace muy bien nosotros nos hemos querido enfocar más al ciudadano que puede estar desorientado que puede estar buscando buscando empleo porque de eso precisamente nosotros nos hemos querido focalizar más y con respecto bueno para contestarle al señor Puerto decirle que yo no voy a entrar en debate de definiciones terminología nomenclatura me gusta más un plan de empleo me gusta mire usted lo que nosotros tenemos es un plan de empleo lo hemos llamado plan de empleo y dentro de ese plan de empleo tenemos una serie de objetivos que es lo que queremos poner en marcha y en cuanto a si es realidad o no no tengo usted ninguna duda de que sea una realidad y por qué le digo esto le digo esto porque aunque usted dice que esto bueno que es un copiapega me ha parecido entenderle un refrito como usted lo llame para mí es mucho más serio que ningún tipo de refrito que tenga usted por supuesto por claro las novedades como ya he anunciado ante mi intervención pero se ve que no que no me ha prestado mucha atención las novedades precisamente que tenemos acuerdos estamos llevando acciones de formación para el empleo con entidades como Cruz Roja y que además tenemos una fase de formación teórica práctica con compromisos de contratación en empresas por lo tanto yo creo que la diferenciación hasta la fecha de aquí hacia atrás es bastante importante ¿y por qué podemos hacer eso? pues podemos hacer eso precisamente porque hay unos fondos sociales europeos en los que entre el ayuntamiento la cámara de comercio y esos fondos sociales europeos hay una confinanciación que en la que aporta dinero el ayuntamiento aunque a usted le parece muy insuficiente esos 17.500 euros que tenemos ahora para finalizar el año ya nos gustaría desde luego tener muchísimo más dinero para poder aportar y formar a todos los 24.000 vecinos de los barrios pero tengo que que decirle que en este caso casi la cofinanciación es al 8.12 y el resto todo lo pone el el fondo social europeo por lo tanto como ya bien recoge el plan hay una importante financiación ajena que no es de la Junta Andalucía que es de otros organismos y que nosotros nos acogemos para poder dar formación a nuestros desempleados aunque a usted repito le parezca poca la financiación de los 17.500 euros y luego para contestarle ya bueno que es lo que hacemos en la delegación de empleo pues yo le voy a decir curiosamente le voy a decir que es lo que estamos haciendo en los 7 años que por desgracia está ocurriendo en el departamento de formación y empleo y para mí de verdad que me da no sé entre una mezcla de sentimientos entre ira entre pena cuando recibo recibo por parte de la Junta de Andalucía nueve años después de aquellos cursos de los capotes que hicieron ustedes aquellos cursos de los capotes una resolución de la Junta de Andalucía en la que si me permite le voy a leer mediante resolución 7 de noviembre del 2006 Servicio Andaluz de Empleo en la delante el SAE dependiente de la Consejería de Empleo dictada al amparo de lo establecido en la orden 8 de marzo del 2004 por la que se regulan programas de escuelas taller casa de oficio talleres de empleo y unidad de promoción y desarrollo se le concedió al Ayuntamiento de los barrios una subvención por importe de 895.455 con 36 euros para la ejecución de un proyecto del citado encabezamiento y cuál es mi sorpresa hace dos días para que ustedes a qué me dedico yo gran buena parte de mi tiempo en la delegación de formación y empleo cuando recibo la siguiente noticia apareciendo en el expediente Cadi TE 036 2005 en relación entre otros los que actuaciones de control se han encontrado irregularidades en los gastos imputados a la subvención no justificados o justificados de forma parcial e insuficiente debe iniciarse el presente procedimiento por el importe que igualmente se nos indica del correspondiente siguiente concepto que señala la relación citada certificado de los costes desglosados ausencia de justificante de pago y ahora me encuentro yo como usted comprenderá nueve años después casi nueve años después de aquel curso que dieron ustedes de los capotes recordarán de los capotes donde la consejería de empleo la de la junta de andalucía que ya me gustaría a mí contar con 820.738 con 85 euros poderlo destinar para los parados de este pueblo pues mire usted pues no pues este dinero por desgracia de aquellos cursos aquellos cursos que ustedes organizaron de los capotes me recuerdo los capotes nos solicitan incoar expediente administrativo de reintegro de reintegro por parte de este ayuntamiento de los barrios dígame usted si ya me gustaría a mí de utilizar esos 820.000 euros destinarlo en este plan de empleo o en este refrito porque yo le garantizo que de hacer un refrito será un refrito con unos ingredientes de calidad y no con un dinero que vamos a tener que devolver a la junta de andalucía yo no me río señor puerto de la junta de andalucía tener que devolver este dinero ya me gustaría a mí no contar con 17.500 euros yo se lo puedo garantizar pero por desgracia por desgracia viendo esta resolución que hace dos días a ver esto ahora me lo explica usted a mí a ver esto ahora cómo lo vamos a justificar nueve años después y lo dice bien claro la resolución por gastos injustificados de aquella acción formativa pues esto junto con otros talleres de empleo es lo que llevo dedicándome hace siete años para atrás gracias sí me imagino que habrá un segundo turno de intervenciones ¿no? ¿no? en tu palabra señor puerto mire usted señor alcalmente si yo hubiera estado en la delegación de empleo hace hace once años como dice usted pues quizá le podría dar esa explicación que usted está que usted está dando yo ya veo a lo que se dedica y a lo que se ha dedicado en estos siete años se dedica a escarbar y a buscar elementos elementos que echarle en cara al grupo socialista por favor le pido al grupo andalucista que no interrumpa la intervención a pesar de lo que le estoy diciendo señor puerto sea un escandaloso pero dejen ustedes que termine y ya tendrán ustedes tiempo suficiente para responderle si no se la palabra disculpe continúe muchas gracias señor romero como lo digo ya me lo está ya me lo está demostrando usted no le da importancia a la nomenclatura yo sí ¿por qué? porque cuando se le dice a los desempleados de este municipio vamos a lanzar un plan de empleo la gente cree que ese plan de empleo va a suponer pues lo que están suponiendo los planes de empleo que están llegando y que ustedes están ejecutando gracias a administraciones superiores que es trabajo aunque sea temporal pero trabajo directo por eso es muy importante para los desempleados de este municipio diferenciar entre lo que es orientación laboral entre lo que es formación laboral entre lo que es ayuda a la empleabilidad y entre lo que es un plan de empleo con contrataciones directas por eso lo decía señora Calvente a pesar de que usted monte en ira como usted decía por eso le decía a usted la importancia de definir las cosas y la importancia de no vender humo y en cuanto y ya con esto ya con esto termino y en cuanto a señora Calvente si usted quiere que se le amplíe si usted quiere contar con más presupuesto y quiere contar en primer lugar pídaselo a sus compañeros del equipo de gobierno pídaselo a su alcalde y por ejemplo y por ejemplo nada más simple y llanamente de la partida de presupuestaria de este año nada más que con una parte de ese 1,8 millones de euros es decir 1.800.000 euros que ustedes han aprobado han presupuestado han aprobado y están ejecutando para asesoría jurídica externa según reza sus presupuestos primero usted de ese 1.800.000 euros para pagar y contratar asesoría jurídica externa también habría dinero disponible para ayudar a los desempleados del municipio a la demagogia sabemos jugar todos señora Calvente